En este momento se está reportando un bloqueo de personas, esto en el kilómetro 168, el lugar conocido como el Zarco Retauleu. Por el momento se indica que son salubristas, no se ha dado a conocer el porqué de esta nueva protesta, no hay paso vehicular. Si a esto le sumamos los problemas que hay de clima en varios sectores donde las carreteras se ven afectadas, esto va a ocasionar un caos mayor. Por el momento, como les indico, la situación es tranquila, pero sí, hay filas de vehículos ya bastante fuertes, se espera la llegada de alguna persona para poder entablar un diálogo y buscarle una solución a cualquier tipo de problema a efecto de no afectar a la población que en este momento está prácticamente detenida en el Zarco. Así que si usted va a utilizar la Ruta del Pacífico, tome en cuenta esta información.